Y un grupo de vecinos afectados por la explosión del coche bomba el 24 de octubre en Acámbaro, Guanajuato, increparon así a la alcaldesa Claudia Silva y al secretario de gobierno Jorge Jiménez. Les piden pues seguridad, tienen miedo de que algo similar vuelva a ocurrir. Además reaccionaron muy molestos por todas las afectaciones materiales y psicológicas que tienen sus familias. Bueno, ¿qué respondió la presidenta municipal? Dijo que no llegó de inmediato al lugar de la explosión porque luego del suceso atendió un llamado que le hizo la gobernadora Livia García y que la Fiscalía General además no le permitió entrar a la zona afectada, hasta hoy le dieron acceso. Los funcionarios informaron que 28 familias afectadas por estos ataques están siendo apoyadas económicamente, además de 26 negocios.